¿Qué es el 100% de la ciudad? Y estamos hablando que solamente dos delegaciones o alcaldías están al 100%, que es la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo. Las otras 11 tienen una afectación en parte de la delegación o parte de la alcaldía, pero no al 100%. Nos habían dicho, Ramón, perdón la interrupción, nos habían dicho que serán finalmente afectadas 13 alcaldías, principalmente en un 100% total, como tú bien dices, Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc, pero también se mencionaba Coajimalpa y Álvaro Obregón. Sí, es que estas dos delegaciones vamos a poderles dar algo de agua del sistema Lerma. Entonces, aunque sí se van a afectar Álvaro Obregón y Coajimalpa, no va a haber una afectación al 100%. Va a haber una afectación parcial. Coajimalpa va a afectarse una colonia y Álvaro Obregón 77 colonias. Es decir, primero hay que ubicarnos que cerca del 55% de la Ciudad de México no va a tener problema de abasto. Va a tener un abasto regular gracias a los pozos con los que contamos y que no dependen del Kutzamala para reforzar, si por lo mismo el abasto será el normal. Y después, pues sí, es un tema no menor, que simplemente la única manera de enfrentarlo es de que todo el mundo pongamos de nuestra parte, que almacenemos agua en casa y que busquemos cuidarla a lo máximo para poder aguantar estos días que va a faltar el servicio, que no van a ser pocos, por cierto, 96 horas al 100% de recorte no se había dado en la historia del Kutzamala, pero tampoco es algo muy nuevo, hemos tenido ya 90 horas y 72 horas en el pasado reciente. Sin embargo, este va a ser el recorte más de mayor impacto, vamos hasta el momento. Pero al mismo tiempo nos estamos preparando con mucho mayor cuidado, estamos implementando cosas que no se habían implementado anteriormente. Ya estamos ahorita superando las 900 pipas gratuitas con las que vamos a operar junto con las alcaldías. Y por otra parte, estamos incrementando las garzas, los puntos de carga de estas pipas de 26, estamos incrementando 60 más para llegar a 86. Es un operativo de 36, es un operativo de pipas que cabe mencionar que va a garantizar que hospitales, escuelas, mercados públicos, asilos, comedores comunitarios, reclusorios, los panteones el día 2 y 3 tengan servicio y solamente las colonias que hayan tenido algún problema, que no hayan podido almacenar agua en casa, serían las que se buscaría abastecer. El resto necesitamos hacer un esfuerzo, como ya hemos hecho en otras ocasiones, para tener agua almacenada, cuidarla mucho. No es la mejor temporada para lavar ropa, debemos de bañarnos siempre con jícara, ya no con regaderazo. Habría que abrirle lo mínimo de tiempo y lo mínimo a la llave para poder asegurar que el agua nos aguante durante estos días del recorte. A bañarse a jícarazos, esa es la recomendación. Ahora bien, estaba mencionando Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la ciudad, hoy líder de la bancada del PRD en el Senado, estaba mencionando que las pipas que tiene a su disposición el gobierno de la ciudad, Ramón Aguirre, no serán suficientes, que harían falta 12 mil pipas. ¿Exageró? No, 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 de ninguna manera. Estamos hablando que sí es una cantidad de agua muy importante la que vamos a dejar de recibir. Hay que poner sobre la mesa, Pepe, que el lunes regresa el servicio. O sea, si esto fuera una cuestión automática, estaríamos hablando de que tomamos el fin de semana largo, que incluye el puente de muertos, para ocupar en la realidad, llevar a cabo los trabajos, y el lunes podríamos regresar a dar el servicio. Pero, siendo claros de la situación que va a tener la ciudad, tendríamos nosotros muchos de nuestros tanques vacíos. Hay que llenarnos nuestras tuberías, las cisternas de los vecinos, de los usuarios, los tinacos. Y entonces nos vamos a encontrar con una ciudad muy demandante de agua, que va a tomarnos unos tres, cuatro días en ir mejorando el servicio. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, si yo vivo en Magdalena Contreras, en Coyacán, en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez, pues no quiere decir que no voy a tener agua hasta el octavo día, sino que a partir del lunes, con horarios restringidos, voy a ir poco a poco recibiendo cada día mayor volumen de agua hasta llegar a la normalidad. ¿Va a ser un poco de tandeo, digamos? No es exactamente tandeo, sino que no vamos a alcanzar a mantener los tanques. Vamos a procurar que a la mayor parte de las personas les llegue la mayor cantidad de agua. Y eso va a implicar abrir los tanques un poco más para que logremos regar mejor la ciudad. Eso va a implicar que los tanques nos van a durar menos tiempo. Y que entonces, lo que puede ser un servicio, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez o en la Cuauhtémoc, que normalmente se da con buena presión hasta las 3 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, pues a lo mejor va a haber buena presión hasta las 11 de la mañana. O sea, se va a disminuir mucho el horario, no por un esquema de tandeo, sino porque el agua se nos va a agotar muy rápido. Pero bueno, es una experiencia, sí que es bueno que tengamos esta alerta, Pepe, pero ya hemos vivido fenómenos parecidos. Ahora, comentarte primero, es una decisión que toma la Comisión Nacional del Agua y que tiene por objetivo darle al acueducto una mayor capacidad y poder en el futuro, a partir del año 2019, que todos los mantenimientos que se den se puedan hacer con el acueducto operando. Es decir, va a tener algo que no había tenido, que era un reforzamiento con una tercera línea y con toda una serie de acciones adicionales que va a permitir que el acueducto siga operando y trayendo el 100% del agua a la ciudad, mientras se le da mantenimiento a una parte del acueducto. Pues va a ser, por decirlo así, pues esta es la última y nos vamos, Pepe, en todos los sentidos. Entonces, tendríamos ya el último corte y bueno, la decisión del gobierno federal fue no dejarlo pendiente para la cierta administración y pues nosotros, además de que acatamos el tema, pues compartimos de que sería responsable dejar ese trabajo para los que vienen. Claro, ahora entonces, ustedes para solventar las necesidades en los hogares de las delegaciones, las demarcaciones, donde va a haber 100% de corte de agua, como me decías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc y parcialmente en otras, ya no voy a dar todos los nombres, para eso le van a abrir un poquito más al suministro, un 14, bueno, un 15% para que la gente pueda almacenar el agua, pues, y pueda utilizarla a nivel doméstico, claro, con restricciones y todo. Más o menos una familia de 3, 4 o 5 miembros, no más. ¿Cuánta agua necesita consumir diariamente para que sepan cuánta pueden almacenar en caso de no tener cisternas? Mira, te voy a hacer una cuenta rápida, este, más o menos, el promedio de consumo de las viviendas en la Ciudad de México es de 500 litros diarios. Estos 500 litros diarios, si yo tengo un pinaco de mil litros, quiere decir que me aguantaría para dos días. En uso, en uso normal, sin restricción. En un uso, en un uso normal. Bueno, entonces, ahora lo que hay que hacer es que esos mil litros nos aguanten seis días. Hay que reducir el consumo a una tercera parte. Si es un sacrificio, Pepe, pero también nos va a generar conciencia de que podemos atender y resolver necesidades con muy poca agua. Por ejemplo, un baño normal puede ir por la coladera 150, 200, 300 litros. Pero si somos conscientes, con media cubeta, con menos de 10 litros, podemos bañarnos. Este, una rasurada, que por el caño se pueden ir 20 litros, pues con un vasito ahí enjuagamos el rastrillo y nos podemos rasurar. O sea, llevado a un extremo, podemos reducir el consumo, no una tercera parte, sino mucho más. Hay que hacer esfuerzo todos, porque siendo franco, y fue lo que comentó el doctor Mancera, no es posible pensar que tantas personas que van a estar sin servicio vamos a poder compensar vía pipas. Las pipas van a tener una vocación de prioridades. Por ejemplo, hicieron el anuncio de que probablemente se iban a cancelar las clases, que no iba a haber escuelas. Ya se revisó este tema con seriedad y se vio que no es necesario, sobre todo partiendo de que el operativo de pipas va a tener por prioridades las escuelas, los hospitales, los mercados, los asilos. Entonces, este análisis de que se podrían suspender las clases por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, la educación en la capital del país depende de la Secretaría de Educación Pública Federal, eso no es así. Es decir, ya se analiza y se dice no será necesario suspender las clases el tiempo que dure, claro, considerando el puente, pero el tiempo que dure el corte de agua, que será del 31 al 9 de noviembre, no se van a suspender las clases en las escuelas. Bueno, el corte es hasta el 4, Pepe. El corte es hasta el 4. Y el resto es la recuperación del servicio. Ahora, lo que se platicó, esto se vio con el Secretario de Educación Pública de la ciudad y dice que tuvo contacto con el Secretario Federal y que estuvieron analizando y dijeron que ellos no estarían en la situación de suspender clases a menos de que nosotros como gobierno de la ciudad lo pidiéramos. Pero también, Pepe, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. El hecho de que no vayan los niños a la escuela no quiere decir que por eso no generamos un problema en casa. También es más fácil, mejor asegurar y que ese es el plan, que todas las escuelas tengan agua y para eso es el operativo de más de 900 pipas que andar pidiendo a los papás y les alteremos la vida de que los niños se queden en casa cuando los papás se tienen que ir a trabajar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Más que nada decir, va a haber agua en las escuelas, sin duda, va a ser la prioridad y así eso se va a enfocar el operativo. Pues te agradecemos mucho. Entonces, el corte va del 31 al 4, pero en lo que se vuelve a rellenar todo el sistema, habrá sitios donde no haya agua suficiente hasta el día 9 de noviembre. Exactamente, ese sería gradual, no toda la ciudad. Algunas delegaciones, por la ubicación que tienen, por las características de la red de distribución, van a recuperar el servicio más rápido. Talpan, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Coyoacán y otras, por el tamaño de los tanques, por las complicaciones hidráulicas, se van a tardar más, va a ser Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y las últimas que vamos a alcanzar a estabilizar son las Capotzalco y Iztapalapa. Entonces, conforme vayamos resolviendo nosotros el abasto en algunas de las alcaldías, en esa medida vamos a recanalizar las pipas y reorientarlas para apoyar las delegaciones que tengan y persistan los problemas. Pues te agradecemos mucho, Ramón Aguirre, muchas gracias por todo lo que nos informas. Independientemente de que, bueno, pues a nadie le gusta bañarse aquí carazos hoy día, pues, pero habrá que hacerlo porque la situación lo demanda. Agradecemos la información, el asunto de la distribución de las pipas. Se garantiza que habrá equidad a la mera hora para que no favorezcan más a una colonia que a otra, etcétera, ¿verdad? Sí, tenemos nosotros una estrategia que vamos a fijar, y es algo muy importante, puestos de mando en cada una de las alcaldías, y en estos puestos de mando va a haber representantes de las alcaldías, del gobierno de la ciudad, del sistema de aguas, de la Contraloría, porque el servicio hay que garantizar que sea gratuito, de seguridad pública y de la gente especializada en el tema hidráulico. ¡Gracias!